Microorganismo frecuente, más frecuente en la artritis no gonococica. Esta es otra manera de llamar, acuérdense que la artritis séptica antiguamente se llamaba gonococica y no gonococica por la alta incidencia de gonococo en la era preantibiótica. Hoy en día la artritis gonococica es rara. ¿En quién se ve la artritis gonococica? En mujeres con actividad sexual generalmente de riesgo durante la gestación y durante la menstruación. O sea, que cojan el gonococo durante la gestación o durante la menstruación. Eso predispone a la posibilidad de una artritis gonococica. La artritis gonococica tiene dos fases. Una primera fase, febril, donde hay mucha fiebre, donde hay un exantema generalmente, no hay un exantema, dérmico difuso, donde hay tenosinovitis, tenosinovitis y poliartralgias. Es poliartralgica, con tenosinovitis y con exantema, rash difuso, además de fiebre. Y una segunda fase, donde cede lo dérmico, o sea, lo dérmico cede y se localiza a nivel monoarticular, hace una monoartritis. Ahí es la fase monoarticular. Eso es lo clásico en la gonococica. Gonococica, tratamiento, ceftriaxona, solamente un gramo, por 6 a 12 días. En un paciente diagnosticado de artritis séptica, donde se aisló a partir del líquido articular, está filo aureus, resistente a cloxa. Allá, cloxa es parte de toda la familia. Entonces, en general, un beta-lactámico, en general, estamos hablando para el PAN Perú, en general un beta-lactámico, solo cobertura máximo hasta esta filococo, aureus, metisilino, sensible. Digo, a excepción, siempre hay una excepción, de las cefalosporinas de quinta generación, que sí son anti-estafilococica, metisilino resistente. Pero todo lo demás beta-lactámico lo conocemos, penicilina, carbapenem, imipenem, todos los demás solamente cogen esta filococo metisilino sensible. Por eso es que cuando yo cojo un esta filococo metisilino sensible en una infección, piel, por ejemplo, o una articulación, voy a utilizar las penicilinas anti-estafilococicas, a delección intravenosa, la oxacilina o la nafcilina que usan los gringos. Eso es endovenoso. Y oral, tengo la clásica dicloxacilina, cloxacilina, cloxa, dicloxa. Si yo soy resistente a alguno de ellos, soy resistente prácticamente a todos los beta-lactámicos, a excepción de las buroquilinas de quinta, que todavía no están útiles en el Perú. ¿Ok? Ceftobiproli y ceftarolín, que son cefoborlina de quinta, se llamaban también cefaloporinas anti-estafilococicas, por eso. Porque son las únicas con actividad contra metisilino. Pues yo hago resistencia a esto, me vuelvo por eso, entonces todos son derivados de la metisilina. Me voy a llamar estafilococo metisilino resistente, que es lo que me está preguntando. Y para todo metisilino resistente, la primera elección va a ser siempre vancomicina. Vancomicina. Podría ser teicoplamina, que nunca hemos usado en el Perú, alguna vez lo preguntaron por ahí, teicoplamina es un pariente, dentro de la familia de la vancomicina, pero nunca se utilizaba en el país. Una opción es el inesolid, también se puede utilizar el inesolid, aunque generalmente se usa el inesolid de altísimo costo, cuando es alérgico, no cuando hace raya, sino cuando es alérgico a la vancomicina. Entonces, 19 años, sexualmente activa, acude por tumefacción de rodilla izquierda. Justo lo que habíamos hablado hace un momento, refiere sensación febril, mialgias, artralgias en manos y muñecas. Entonces, tuvo sensación febril, mialgias, artralgias, al examen destaca lesión bésico, pustulosa y ligera tumefacción de rodilla izquierda. Aquí no lo han puesto en secuencia, en realidad, toda la lesión dérmica tiene que ser previa, generalmente la articulación va a ser posterior. Ok, vamos a asumirlo de esa manera. El procedimiento diagnóstico más orientador y eficaz, porque acá, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando más en una artritis gonocócica. Entonces, obviamente que el procedimiento diagnóstico más orientador y eficiente en una gonocócica, va a ser el cultivo cérvico uterino. Ok, ¿por qué no puede ser un cultivo líquido sinovial? Rinde menos del 20%, tiene un rendimiento muy bajo. Mientras que, como siendo enfermedad, venérea va a rendir casi en el 100% en el cérvico uterino. Mujer de 79 años, con dolor, aumento de volumen en ambas rodillas, a predominio derecho, imposibilidad de la marcha, hemoglobina en tanto, el ocosito, glicemia, uria, velocidad, en 40%, un poco elevada, y tiene hipercalcemia, calcio en 11%. Entonces, ácido úrico en 9%, también está alto, este es el distractor, ¿no? El ácido úrico es el distractor. Ana, 1 sobre 100%, otro distractor. Factor rematio 1 sobre 80%, otro distractor. Y la radiografía muestra en partes blandas calcificación lineal. Eso es clásico, la calcificación lineal en articulaciones grandes, eso se llama chondrocalcinosis. ¿Ok? Eso es típico del depósito de pirofosfato cálcico. Se le dice artrosentesis. ¿Qué hallazgo es lo más probable? Claro, en esa línea articular lineal, lo más probable es que encuentre cristales de pirofosfato cálcico, probablemente asociado a la hipercalcemia, que es muy frecuente en ancianos. Entonces, dentro de todo esto, ¿por qué no podría ser autor este, ácido úrico? Porque no correlaciona con ese hallazgo. No radiografía en rodillas, aumento de partes blandas, calcificación lineal. Eso correlaciona más con pirofosfato cálcico. En la artritis infecciosa, no bonocócica, otra vez, el criterio más importante para elegir el antibiótico, claro, empíricamente, yo tengo la idea de que eso debe ser estafilo. Pero siempre hago la artrosentesis para diferenciar que eso es séptico y no inflamatorio. Eso en primer lugar. La artrosentesis me ayuda, porque los dos se comportan igual. Ojo que una gota que compromete rodilla, da fiebre. Entonces, la fiebre no me diferencia. Entonces, si yo tengo una monoartritis en rodilla, una gota me puede dar fiebre, malestar, el mismo cuadro clínico. Incluso hasta las células en la artritis gotosa puede llegar a 50, 75 mil. Muy compatible con una posibilidad también infecciosa. Y es turbio generalmente. Entonces, si yo saco el líquido, lo que tengo que hacer es un gran, un frotis. Y ese frotis, en la séptica, me va a demostrar bacterias y generalmente cocos. Si me muestran cocos gran positivos, es tafilo. Si me muestran vacilos gran negativos, de repente es un intrahospitalario o un inmunosuprimido. Esos son los que las artritis sépticas, los hospitalarios e inmunosuprimidos, son por gran negativos. Entonces, el frotis del líquido es fundamental para poder decidir muchas veces el antibiótico. ¿Ok? En la mayoría de las veces me va a salir cocos gran positivo porque es la primera causa, ¿no? Estafilo aureus. Niña de 3 años que acude a consultorio con cojera, estuvo con fiebre irritable, no hay antecedentes de trauma. Al examen, pierna izquierda flexionada, o sea, es la retracción del dolor, rotación externa, dolor a la movilización de la cadera izquierda. Entonces, tiene un problema en cadera. La rodilla y tobillo en el mismo lado lucen normales. Hemograma en 12.300, leucocitosis con segmentado, linfocito 25, monocito 4, proteína C reactiva alta 8.9 y una velocidad también alta. Radiografía y cadera negativa. El cuadro más probable, niño con cadera, con retracción, dolor y fiebre, artritis séptica. ¿Cuál es la articulación que se afecta con mayor frecuencia la acondrocasinosis? Rodilla. Rodilla. De ahí sigue hombro. ¿Cuál es la, el microorganismo más frecuentemente aislado en artritis no gonocócica? Esta filo aureus. ¿Ok? Esta filo aureus. ¿En qué enfermedad se observan cristales de monuratos de sodio en el líquido sinovial? La gota. Este es un cristal de birefringencia negativa, tipo aguja, ¿no? y de color generalmente naranja o rojo-naranja. Mientras que el piro fosfato cálcico de la pseudogota es de birefringencia positiva, tipo romboideo y generalmente azulado. Entonces esa es una característica que podemos diferenciar en el examen directo. ¿Cuál es el factor de riesgo modificable y frecuente para desarrollar osteoartritis de rodilla? Entonces la osteoartritis primaria, recuerden siempre, la osteoartritis primaria es la más frecuente pero es la que menos molestias produce. Es la típica enfermedad de mujeres, posmenopáusicas, es típicamente bilateral y simétrica y es la llamada osteoartritis de manos. Que suelen comprometer primero interfalángicas distales. Algo así como la psoriasis, pero la psoriasis compromete interfalángicas distales pero artritis. Esta es artrosis. ¿Ok? Interfalángicas distales. Pero no produce inflamación. ¿Qué es lo que hace una osteoartritis? La osteoartritis es la disfunción del cartílago. Es la pérdida funcional de cartílago. O sea, la funcionalidad del cartílago está alterada. En el caso de la primaria, está alterada por incremento del agua a nivel del mismo cartílago. Entonces lo hace más frágil. Y ese cartílago que pierde elasticidad produce a nivel del hueso reacción, reacción, ¿no? Produce un proceso, un proceso de esclerosis que termina produciendo osteofitos marginales. Osteofitos. Esos osteofitos que se forman entre falange y falange porque ha perdido cartílago terminan produciendo la sensación de un nódulo. Nódulo de Heberden. Ese es lo clásico. Entonces, este es lo clásico. Es la osteoartritis primaria. La más frecuente, pero la que menos molestias produce. ¿Ok? Es más estético a veces porque es manos, ¿no? Y generalmente mujeres. Mientras que la secundaria, generalmente es también pérdida funcional del cartílago, pero generalmente post-inflamatorio o post-trauma. Post-AR, post-trauma. ¿Qué es lo más frecuente? En mujeres, gonartrosis por sobrepeso. En varones, cadera. Coxartrosis. ¿Ok? Y entonces ahí se produce el problema en ese nivel. Entonces, la osteoartrosis de rodilla o gonartrosis más frecuente en mujeres está más relacionado a obesidad y sobrepeso. Y esto está más relacionado, es un factor sí modificable. Totalmente modificable. Es un factor muy modificable que se puede ver. Forma parte del perfil de riesgo de la mujer para desarrollar osteoporosis. Excepto, entonces, obviamente que la edad, ¿no? La edad, ¿no? Entonces, va a haber, hay factores, ¿no? El perfil de riesgo para osteoporosis. ¿Y cuál será? La menopausia prematura, de hecho. Todo, el va a perder la protección estrogénica. Al perder la protección estrogénica, sea por un shiha, sea por un panipo, sea por un bloqueo temprano, ¿no?, hormonal, o, ¿no?, por ejemplo, por el uso de anastrazol, ¿no?, por un cáncer de mama, etc. Cualquiera de esas circunstancias, va a hacer una osteoporosis temprana. La historia familiar de osteoporosis también es clásico. La vida sedentaria es otro factor importantísimo que añade hacia la osteoporosis. Y la dieta rica en carnes rojas y alcohol tiene un, es un factor muy débila, pero es un factor siempre, siempre modificable y siempre mencionado. La multiparidad no, no tiene una relación con osteoporosis. ¿Cuál de las siguientes enfermedades del tejido conectivo se asocia con frecuencia a fenómeno de Raynaud? El fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción distal de dedos, de manos, de pies, orejas y punta de la nariz, que tiene una secuencia clásicamente de vasoconstricción, acuérdense siempre, de cianosis del tejido y de vasodilatación reactiva. Entonces, esta es la etapa que llaman etapa hiperhémica, perdón, etapa blanca o de pálidez, esta es la etapa azul o cianosis y esta es la etapa roja o hiperhémica, ¿no? Entonces, son el clásico blanco, azul, rojo de la secuencia del fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud se suele asociar a múltiples enfermedades. La más asociada de todas, que incluso precede la enfermedad, es la esclerosis sistémica progresiva. Entonces, la esclerosis sistémica progresiva, sea difusa o sea localizada, lo suele preceder, incluso en el caso de la difusa, menos de dos años, ¿no? Bueno, lo suele preceder, y en el caso de la localizada, incluso más de dos años, ¿no? De ahí, la otra enfermedad que mucho se liga, que sigue a esta, es la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Sjogren, que creo que esta no está por aquí, son los que más se asocian a fenómeno de Raynaud. También hay un Raynaud idiopático. Y el tratamiento, nifedipino, dihidropiridinas. Ante un niño con fiebre 40, cinco días de evolución de exantema polimorfo, generalizado con inyección conjuntival bilateral. Entonces, un niño que hace fiebre, tiene cinco días de evolución, tiene un exantema polimorfo generalizado, inyección conjuntival bilateral, sin exudado, la lengua fresa, o lengua frambuesa, típica, labios secos y agrietados. Entonces, ¿qué posibilidad podríamos ver ahí? Entonces, todo, todo exantema, todo exantema es un estado de vasculitis, una rocha es una vasculitis. Este es un cuadro de vasculitis que habría que ver si es hipersensibilidad o no es por hipersensibilidad. Pero lo que nos da la clave es la lengua fresa, ¿no? Y la inyección conjuntival, típica de Kawasaki. Típica de Kawasaki. Una vasculitis de vasos medianos, vasculitis de vasos medianos. Recordemos, de vasos medianos, Kawasaki y poliarteritis nodosa. Estos niños cuyo mayor riesgo es el infarto de miocardio. La producción de microaneurismas a nivel de las coronarias, vasos medianos, y puede producir infarto de miocardio. Niño con la triada de artralgia, lesiones purpúricas palpables y dolor abdominal. Típico, ¿no? Poliartralgia, lesiones purpúricas y dolor abdominal. Menores de 15 años, es la triada clásica de Genos Schoelen. ¿No? La triada de Genos Schoelen es una vasculitis de vasos pequeños. Ojo que las vasculitis sistémica, no lo que es sistémica de vasos pequeños, que son típicamente las vasculitis por hipersensibilidad y las vasculitis ancapositivos. Los ancapositivos, ¿no? Wegener, Schur-Strauss, o eosinofílica, y poliangeitis microscópica. Esos son los tres típicos ancapositivos. El Wegener, poliangeitis, granulomatose Wegener, un ancapé clásico, un ancapé típico, Schur-Strauss, eosinofílico, granulomas eosinofílicos, un asma, eosinofilia, asma IgE alto, un ancapé clásico, y poliangeitis microscópica, compromiso pulmonar y renal, ¿no? Típicamente, hay que hacer diagnóstico diferencial de la poliartritis nodosa, este también es un ancapé positivo, ¿no? Mientras que las vasculitis por hipersensibilidad, el más frecuente de todos, justamente es el geno Scholle, ¿no? Que tiene esa tríada clásica, poliartritis, o artralgias, lesiones purpúricas, ¿no? palpables, púrpura palpable, y dolor abdominal, ¿no? También con compromiso renal, ¿ok? Generalmente, el 90% se autolimita, es una vasculitis por hipersensibilidad, dentro de la vasculitis por hipersensibilidad, también están, por ejemplo, la crioglobulinemia, ¿no? a depósitos de IGA, lesión leucocitoclástica, en la anatomía patológica. Niño de 6 años, con lesiones purpúricas palpables, nuevamente, miren, localizadas predominantemente en miembros inferiores, es característico, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, púrpura de geno Scholle, púrpura de geno Scholle, además pueden tener también, ¿no? diarrea, pueden tener, siempre tienen, generalmente tienen compromiso, dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal, y fiebre. Niño de 6 años, con dolor abdominal, artritis, exantema, purpúrico, localizado. Una característica siempre es que tengan plaquetas normales, o sea, lesión purpúrica, pero con plaquetas normales, exclusivamente en miembros inferiores, y es parecida a jalea fresa, esa también es una característica que puede, que se presenta en el dolor abdominal de los pacientes con geno Scholle. Entonces, geno Scholle, el marcador clínico de vasculitis, es del marcador clínico, ¿no? Entonces, el eritema nodoso, ¿no? El eritema nodoso es una lesión no vasculítica específicamente, ¿no? Es una, por si acaso, ¿no? Es una paniculitis, que es diferente, no es una lesión vasculítica, sino es una lesión de celulazo cutáneo. El eritema nodoso es un tipo de paniculitis, ¿ok? Entonces, lo único que podría ser, ¿no? Y la púrpura, sí, palpable, es el término que se le da a una lesión vasculítica, semejante a la púrpura, pero que no es una petequia. Mujer de 28 años consulta por hemoptisis recurrente, disnea, presión de 120-80, respiración de 28, hematuria, o sea, ya tiene síndrome pulmón-riñón, tiene hematuria y tiene hemoptisis, ahí hay, entonces ahí hay pocas cosas, gutpastur, ¿no? Los ANCA positivos. Entonces, ya voy pensando ahí, creatinina, daño renal, urea alta, hemoglobina baja, anticuerpos anticuerpos negativos, y tiene un ANCA. Y todavía C, ah ya, ya voy pensando, C, Wegener, P, Schurstraus, P, poliangitis microscópica. Diagnóstico más probable, granulomatosis de Wegener. Típica triada, ¿cuál es la típica triada de Wegener? Triada de Wegener, que tiene ANCA C, la triada es compromiso respiratorio alto, es lo más frecuente, senos paranasales, granulomas en senos paranasales, compromiso pulmonar glanulomatoso, es el único que puede dar, incluso cavitaciones. ¿Cuál es el síntoma clásico ahí? Hemoptisis, hemoptisis, y compromiso renal, que es, ¿no? Que suele dar glomerulonefritis, ¿no? Glomerulonefritis proliferativa, clásicamente un síndrome nefrítico, hematuria, como marcador clásico. Esa es la triada de Wegener. ¡Sặt con el síntoma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!